Que no va a fallar por fatiga nunca, puede fallar por otra cosa. Porque va a decir, bueno, pero si igual los pieses se rompen en el pequeño. Sí, se puede romper por otra cosa. Un ejemplo muy sencillo, se puede haber picado. Y hay fisuras que yo no las tuve en cuenta porque del diseño original no estaban. Entonces, en las condiciones normales, en condiciones normales, si este es el límite, esto representa el límite, si en la situación de trabajo de la pieza es por debajo de este punto, no existiría falla, debido al fenómeno de fatiga. Ahora sí se oscila y se empieza a perder material. Es otra historia. Bien. Este punto es muy fácil de obtener. ¿Se acuerdan de... Bueno, vamos a aprovechar de nuevo. ¿Qué representa este límite que es al 2%? Creo que el 2% de deformación, o el 0,2% de deformación permanente. ¿Qué representa el esfuerzo? ¿Cómo se llama? ¿Y qué pasaba ahí en ese punto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo voy a hacer la deformación de la moneta? Si excede de ese punto, ¿qué pasa? La otra forma. Bien. Por una cuestión... ...lógica... ...ninguna pieza, ningún elemento de máquina... ...se diseña para que trabaje por encima de este valor. ¿Por qué? ¿No se puede admitir una deformación permanente en un elemento de máquina? ¿Está claro? No, reflexión en el lodo. O sea, deformaciones elásticas si hay. Es más, menos mal que la... ...menos mal que la celda tiene su elasticidad. Poca o mucha, pero tiene elasticidad. Bien. ¿Dónde aparece este? Bueno, volvemos acá. Me dice que es un SAI-1020. ¿Vieron la clasificación de acero en la ciencia de material? ¿Qué tipo de acero en un SAI-1020? ¿Acero al carbono de qué tipo? ¿Bajo, medio o alto carbono? Bajo. Bajo carbono. ¿Tiene algún otro aliante? No. ¿O sea que es el acero más ordinario que existe? Barato. Pa' acá, porque está en el 1010. Pero son aceros de uso estructural. O sea, de engaños estructurales, fabricación de rejas, portones. No para elementos de máquinas propiedades. Pero, la teoría es exactamente la misma. Bien. Esta... Que me diga acá qué material tengo. Me va a hacer encontrar dos... O sea, debemos, en primer... En el primer punto, buscar dos datos fundamentales. Que son los límites a la rotura y el límite de fluencia. Esto está tabulado en infinidades de libros y tablas que son escantes. Vamos a leer brevemente estos cuatro puntos menos 10. Porque lo primero acá es construir el diagrama de fuerza oliva que es este, pero con los valores que... Bueno. O sea, hay que saber cuál es el punto. Este... También. Y... Yo soy el... ¿Cómo? ¿Ese es su E prima? No. En realidad... Vamos a distinguir dos... Para no, vamos a matar acá. S sub E prima es el límite de la fatiga para la probeta. Esto no va a decir lo que hicieron hace falta. Y le vamos a llamar S sub E como límite para el elemento de mágica. ¿Cuál valor será más alto? Si la probeta está fabricada y ensayada en condiciones controladas, y la pieza del elemento de la máquina tal vez está en una posición donde hay mucha temperatura, tiene un tamaño mayor, no tiene una terminación rectificada como la probeta. Por lo tanto, siempre el límite de la fatiga de la probeta es más alto. El del elemento de máquina es más bajo. Pero acá, como el problema me está mencionando, es que... ¿Qué pieza se trata? ¿Cuál es la forma? Y demás. Voy a trabajar todo aplicado a la pieza. Bien, entonces dijimos este, falta el límite a la fatiga, a los mil ciclos. Este es un millón, mil, y esto. Bien. Parece muy fácil. Y es fácil. ¿Qué vamos a hacer después al final? Me dice... Calcule cuál es la resistencia máxima a los 10 segundos. Y a los 10 segundos vamos a tener que ver cuántos ciclos hace. Y una vez que está trazado esto, porque acá tenemos que hacer... Ah, hay que hacer una cosa más. Encontrar cuál es la función de esta curva. Y cuál es la función de esa curva. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque después yo con esa función voy a reemplazar... ¿Qué cantidad de ciclos? Mil. Perdón, mil ciclos por segundo, 10 segundos, ¿cuántos son? No, el primer punto lo dice 10 segundos. No, pero ciclos son mil por segundo. Ah, los ciclos son por minuto. Mil ciclos en un minuto dividido seis. Mil dividido seis. Claro. 166 está ahí. O sea, cantidad de ciclos. Porque esto me representa cantidad de ciclos, no tiempo. Esto va a estar por acá. Muy cerca, bueno, cerca del origen es logarítmico. O sea que... Apertura es más grande al inicio, que después se va ajustando. Después, a los diez minutos, si hay mil, van a ser diez mil, va a estar por acá. Después, quinientos mil ciclos. ¿Dónde va a estar los quinientos mil ciclos? Son más de mil, va a estar por ahí. Pero esto va a ser muy simple. Si yo después tengo la función, la función matemática, que define esta curva, yo lo único que voy a tener que hacer es reemplazar n, y, por ejemplo, en este punto, y pongamos que ahí están los quinientos mil. En este punto, va a ver, tocar la curva, y venir a ver, cuál es la resistencia máxima de la fatiga para quinientos mil ciclos. Ahora, llevando esto a la práctica, esto de ver qué pasa acá, entre medio, le puede llegar a servir para hacer una jericia. O sea, que yo, que tenga una pieza fracturada por un fenómeno de fatiga, y tenga que analizar a ver qué pasó. ¿Por qué no alcanzó vida infinita? Porque se rompió antes. ¿Está bien? A los efectos de estudiar desde cero una pieza, yo nunca voy a trabajar por acá arriba, porque generalmente todo se enseña para que sea la vida infinita. Generalmente. Bien. Vamos a ir repasando estas diapositivas. Les quiero que lo van a tener, pero como mínimo, escriban los números, o los números de las tablas, pero más que nada, tendría que mirar. Tabla de aceros, este libro Chile, está sacado en la misma que la de la edición en español. Aceros hay y el SAE. ¿Se ve allá de lejos también? Bueno. 6.020, fíjense que hay dos clases. HR es laminado en caliente y C es estirado en frío. No nos vamos a meter mucho en ese punto. Son diferentes procesos y del urno que, bien, debido al proceso, los límites no son iguales, porque la estructura la estructura interna del acero queda distinta. Entonces, siempre tiene mejores propiedades que el estirado en frío. Y mejor terminación superficial también. Bien. Límite último o de rotura, límite de fluencia. Acá no hace falta saber inglés. Si este límite es mayor que ese, obviamente es la cultura. La fluencia siempre está por debajo. La... Para el hacer del 2020, estos valores son los que se van tomando y se van anotando. 55 KPSI, 30 KPSI. Y otro dato que también me voy a contar es la dureza. Dureza brinda. Un detalle importante que ayer también se comentó. Sistema de unidades. El libro nos ofrece la información tanto en el sistema inglés como en el sistema internacional. ¿Cuál de las dos van a usar? Elijan ustedes. O sea, pero tienen que manejar a todos. KPSI son kilolibras por pulgada cuadrada. Megapascal. ¿Qué es megapascal? Es milen pascal. ¿Qué representa? Nútenzor, metro cuadrado. ¿Qué es el sistema métrico? Nútenzor, metro cuadrado. Un pascal por metro. Nútenzor, metro cuadrado. Bien. Un núton por metro cuadrado. Es una unidad de presión muy baja. O sea, es un núton por metro cuadrado. Es. Muy baja. Por eso acá para lo que es los estudios de materiales se utiliza el megapascal. O sea, megapascal serían 10 a la 6. Nútenzor, por metro cuadrado. O lo que es lo mismo que decir, y acá viene la gran utilidad que tiene el megapascal, que también equivale a un newton sobre milímetros cuadrados. como todas las unidades, o sea, siempre cuando tenemos una pieza dentro de máquinas, si está expresada en el sistema internacional, si está inmens, digamos, si sus dimensiones están expresadas en el sistema internacional, están en milímetros. Todas las piezas mecánicas se acotan en milímetros si es que está en el sistema internacional o en el sistema inmens, claro. Bien, acá yo elegí usar el KPSI porque la resolución de esta práctica está hecha en marcado, o sea, escribiera los 380 megapascal o los 50 KPSI y después llegó al mismo resultado. Bien, estos son los primeros datos que traigo en esta tabla. 55 y 30 Lo primero que hacemos es obtener el límite de la fatiga para la prueba y eso todos los resultados del laboratorio para aceros estaban que intercolando todos los resultados porque esto todavía creo que les mostrar si no está en la teoría también los resultados estaban todas una variedad de puntos entre 06 de la tensión última y entre 04 de la tensión última entonces se interpola en una curva y se dice que se concluye que el límite de la fatiga para la vida infinita de la probeta es el 50% de la rotulina para haceros acá hay que hacer la acción porque esto acá después se está estabilizado acá había la fatiga para la prueba siempre para materiales con esa última menor a 200 o lo que es lo mismo casi aproximado es decir 1400 me va a pagar hay acero con mayor resistencia de 1400 naturales que hay pero ya son aceros de muy alta resistencia les comento te hago la clasidad esto a modo documental 1045 4140 8620 3 tipos de acero acero en carbono acero baleado y otro acero baleado me acuerdo cromo banadio molibdeno pero a medida que avanzamos el 4140 tiene más resistencia 8620 más aún 8620 esto me daba una ventaja adicional que tuviese poca o carbono que se podía hacer con el pero puedo hacer algo más un proceso térmico se pueden hacer se pueden hacer cementados digamos aportes de carbono o cementado de un lado de manera de endurecer la superficie exterior bien estamos hablando acá valores aproximados en 250 300 megapascales esto anda en el orden de los 700 800 megapascales y esto llegando a los 1000 y esto es una acero de muy alta calidad o sea que hasta que 400 abarca una gama bastante amplia en caso de que fuese mayor la tensión última o sea el límite de la fatiga se mantiene en 700 como muestra esa gráfica esto es parte de la teoría bien aplicándolo al problema este que tiene 51 pobres 55 KPSI obtengo muy fácil el le falta el 27,5 se ha redondeado el entero tensión límite de la fatiga para la probeta es la que necesito no pero a partir de esta a partir de la probeta es que aparece esta fórmula donde se aplica una serie de coeficientes una serie de factores o coeficientes iguales o menores a 1 no hay ninguno mayor a 1 por más que vean que el factor de temperatura ahí a veces aumenta una centésima por aplicar un criterio conservador se considera 1 el factor de temperatura bien ahí lo tienen listado condición superficial acá les he indicado de que son funciones o sea de que depende cada uno de los factores el factor de modificación de tamaño ah brevemente les comento porque son cosas que después en los examen se preguntan les comento el porqué aparece condición superficial lo estuvimos hablando hace rato si hay fisuras o micro fisuras después con el transcurrir de los de la aplicación de esfuerzo se puede generar grietas y eso genera una fractura completa factor de modificación de tamaño la proesta si mal no recuerdo tiene aproximadamente 9 milímetros de diámetro en esta pieza dice que tiene una sección de 30 por 30 es decir cuál de las dos tiene mayor probabilidad de tener discontinuidades internas debido a fallos de material por eso parece el factor de tamaño porque hay más probabilidades que tenga fallos también factor de modificación de la carga porque la carga que se le aplica a la proeta es una carga transversal o sea de flexión completamente alternada factor de modificación de temperatura acá enseguida vamos a ver qué pasa con esta con este factor que decía que hasta lo recuerdo bien si 400 grados se nos tiene como 1 factor de confiabilidad acá nos decía que es el 99% nos pide que calculemos con un 99% entonces este sí va a ser distinto de 1 o sea menor a 1 y factor de efectos diversos o sea tiene en cuenta otras situaciones que no están contempladas el libro las menciona nada más pero no están cuantificadas no hace falta que lleguemos a la presión bien condición superficial esa fórmula se explica ahí están los números estos números son de la edición 8 y creo que la edición 9 trae lo mismo pero ya están enumerados igual pero son de la edición 8 factor de determinación superficial A multiplicando la tensión última elevada a un factor B aquí en una tabla que dice nos da cuatro situaciones de determinación superficial nada más esmerilado que viene representando un rectificado o sea eso es la mejor esmerilado que ha considerado el laburo mecanizado laminado en frío laminado en caliente como sale en la forma el problema nos decía que estaba laminado en caliente o sea que el material es laminado en caliente y que no tenía ningún mecanizado por lo tanto no hay mucho para decir son los datos que aparecen en la tercera fila acá para ir resolviendo van a tener que ir prestando atención y leyendo porque el factor A o sea el que está multiplicando es distinto si se trabaja si estamos haciendo el cálculo en KPSI y si estamos haciendo el cálculo en KPSI entonces hay que ir prestando atención a eso y leyendo lo que se hace es reemplazar esos valores y fíjense que ya acá aparece una reducción que quiere decir que cuando que este factor multiplique al límite de la roeta que sea 0.82 no significa que ahí por esa condición superficial de baja calidad el límite de la fatiga que tenía la roeta ya se redujo un 19% ¿está claro? es mucho poco importa es lo que sucede pero aparenta ser bastante bien así hay que seguir con el resto de los factores el factor del tamaño también tienen esta serie de ecuaciones esa primera ecuación sirve para diámetros entre 0 11 y 2 pulgares y la segunda para diámetros entre 2 y 10 pulgares y después lo mismo pero en milímetros entonces dependiendo en que unidades trabajemos son las fórmulas que tenemos que ir seleccionando para utilizar una pregunta en el caso lo que estamos utilizando es una barra cuadrada hay que aplicar una lo que se llama una dimensión equivalente o diámetro equivalente que bueno la teoría tiene explicado que significa no solemos insistir en de donde viene este diámetro equivalente a esto para tener en cuenta o sea para considerar piezas que no sean de sección civil hay una nota ahí en el en el en la bibliografía dice que todo este factor del tamaño esas fórmulas que aparecen ahí la dimensión del diámetro equivalente si la carga aplicada a la pieza solamente es axial ese factor de tamaño tiene valor es decir no pero ese es para el factor de carga acá estamos en el caso B que es el factor de tamaño y forma es el que sigue uno uno son rápidos es muy raro que haya un problema o un estudio donde las cargas sean nada más que el cierre siempre hay que decir bueno de acuerdo denunciado si la carga es el factor de forma es uno y acá esto a modo de dar una idea como va evolucionando el factor K sub B a medida que las medidas de las piezas son muy raro en el caso anterior si usamos combinaciones de carga ¿qué factor tenemos que aplicar? acá hay que calcularlo en función del diámetro que tenga si es que la pieza es cilíndrica hay que aplicar algunas de estas fórmulas y obtener el caso B en el único caso que vale uno es si solamente hay carga axial en el segundo problema que lo vamos a resolver la semana que viene hay que resolverlo y en todos los otros problemas que no hay que resolver la semana que viene factor de forma en función del diámetro o pueden trabajar obteniéndolo de esta gráfica o de la forma eso eso está trazado con la forma factor de modificación de carga tiene esa esos casos y la carga axial para el caso de carga axial es 0.85 pero cuando son combinaciones de carga cuando son combinaciones se usa uno presten atención a esto porque esto sí después se preguntan los exámenes factor de carga por torsión 0.59 es un número bastante típico y aparece de la fórmula de von Mises que es von Mises lo que pasa es lo siguiente cuando hay cargas combinadas acá en este ejemplo hay cargas que se habla pero cuando hay cargas combinadas al final del ejercicio hay que obtener un esfuerzo equivalente aplicando la ecuación de von Mises esa ecuación de von Mises va a considerar tensiones normales y tensiones cortantes las tensiones cortantes son provocadas por el esfuerzo porcional y las tensiones normales son producidas por las cargas axiales y por las cargas flexionales en el ejercicio que hagamos la semana que viene vamos a ver un poco más sobre esto qué significa cuando sobre un elemento estén aplicados varios esfuerzos por ejemplo flexión y carga axial directamente vamos a aplicar la fórmula de von Mises donde ya están considerados los deportores en este caso es una solamente tiene una carga axial entonces es 0.85 0.85 bien factor de modificación de temperatura es el cuarto hasta los 250 grados hasta los 250 grados se va a considerar que el factor de temperatura es 1 puede que por ahí piense que hay una cosa bien extraña cada que pasa que en temperaturas menores entre la temperatura ambiente y el 50 en un medio aumento quiere decir que ese aumento de temperatura favorece al comportamiento a la fatiga por una pieza pero piense que favorece en un 2% en un 2,5% el objeto de hacerlo conservador si es inferior a 250 vamos a usar el boomer vamos a usar uno esta es la curva de como se va comportando acá pero hasta 250 siempre lo consideramos bien modificación de temperatura con finalidad la tabla del libro dice la tabla del libro es esta que está acá ya lo mismo no voy a revisar así que de una edición a otra esto se ha cambiado pero lo dudo igual me voy a fijar bien confiabilidad hacía el enunciado que la confiabilidad era 99% o sea que considerábamos una confiabilidad del 99% presten atención a lo siguiente si el el enunciado me hubiese dicho que era el 50% es uno que es la confiabilidad que tiene el ensayo del laboratorio o sea no la confiabilidad la confiabilidad del ensayo del laboratorio sino esto que los ensayos del laboratorio dan valores dispersos entonces ese es el coeficiente 0.81 factor de defectos diversos si tiene en cuenta esto no tenemos mucha información el enunciado no nos dice nada